Creo que sí es importante un alejamiento en todo sentido. Este libro es un alejamiento. Este libro narra hechos que ocurrieron en 1995-1996. Tuvieron que pasar 23 y 24 años para que este libro estuviera listo para salir. No fue la persona que lo vivió quien la terminó publicando. Porque de alguna manera se hizo un duelo, se duró mucho tiempo, pero se dividió. Y pude volver a entrar en un balance corporal que me permitió volver a esos poemas, volver a la situación y ya mirarlos desde otra perspectiva, desde otro territorio. Creo que cuando uno, y por eso te lo repiten todo el mundo, cuando tú estás metido en el infighting de una situación, es más difícil ver las cosas que si estás por fuera viendo de una forma periférica la situación. A veces te encuentras con que vamos a poner un ejemplo muy poco profundo, pero es gráfico, donde en un partido de fútbol alguien dice ¡Uy! La jugada era por allá, facilísimo. Para el jugador que está en la cancha, la jugada por allá, facilísimo. No es tan fácil, porque él es el que lleva la jugada. El que la ve desde arriba, era por allá, facilísimo. Entonces, el alejamiento temporal, el alejamiento territorial, son importantes. Te dan otra mirada con respecto a un tema particular. A mí me costó mucho trabajo darme cuenta, que yo también era hijo de la violencia. Soy hijo de la violencia del mundo. Mi madre escapó de Checolovakia en el año 1951, a los 12 años. Escapó cruzando la frontera, escapó saltando unos cables electrificados que están puestos entre Checolovakia y Alemania. Curlando a los guardias con gripes, que tenían la onda de disparar a matar. Y dieron como refugiados políticos en Alemania, emigraron al Brasil. Después de ella, creció su adolescencia en el Brasil, se fue a vivir a Estados Unidos. Allá conoció a mi padre y terminamos en Bogotá. Mi padre, nacido en Colombia, de padres libaneses. Pero para mí esto no fue fácil deducirlo, me tocó ser maduro, me tocó ir a hacer un viaje de seis meses por Brasil, pasando por los lugares por los que había vivido mi madre, por Río de Janeiro, por Fortaleza, por Sao Paulo, de alguna manera para edificar la historia de mi mamá, de mis ancestros inmediatos. Y me di cuenta que si no hubiera ido a esos lugares, que si no hubiera pasado el tiempo, que si no hubiera tenido el interés de realmente juzgar en la herida, juzgar en la herida. Ahorita estamos viniendo de Manizales, en donde, no sé si para bien o para mal, porque en la herida de una tía a la que no veía hacía 30 años, porque le recordé que mi tío sufría esquizofrenia. Y recordamos unas escenas muy dolorosas para ella, de mucha violencia, que yo quiero entrar a reconstruir a través de un libro, porque hay un poeta muy conocido en Manizales que se llama Octavio Escobar, es amigo de Jaime Echeverry, otro poeta manizaleño, que vive en Bogotá, muy amigo mío, que me dijo, sí, yo conocí a tu tío, el tristemente célebre Nemesio Echeverry, entonces, tan en shock se sintió ella que me dijo, ah, que tu papá les contó el niño. Yo sé que mi tío está enfermo desde que era un niño, ¿por qué esconderlo? ¿Me explico? Pero pues, ahí la tendencia a esconderlo todo. Y ella lo quiere seguir escondiendo de alguna forma cuando, en palabras de Octavio Escobar,